El 18 de noviembre del 2017 en la Universidad de Concepción de Chile, el equipo del Club Renacer de San Pedro de la Paz, de la región del Bío Bío, jugó un amistoso de goalball con la selección de esta casa de estudios. El goalball es un deporte adaptado, una disciplina deportiva especial para ciegos. El único deporte paralímpico creado específicamente para personas no vivientes o con deficiencias visuales. Participan dos equipos de tres jugadores. El juego se basa principalmente en el sentido auditivo, para detectar la trayectoria de la pelota, la cual lleva en su interior cascabeles que suenan al movimiento del balón. Por lo que este deporte requiere una gran capacidad de orientación espacial para interceptar el balón, situarse estratégicamente en el campo y realizar el lanzamiento. En EducaGratis existe un curso de deporte adaptado. Este curso busca que el alumno aprenda a realizar prácticas deportivas adaptadas para personas en situación de discapacidad motora, ya sea con lesión medular o parálisis cerebral, como las fases teóricas en que se deberá sustentar esta actividad. Para esto, el alumno deberá adaptar, aprender a diseñar prácticas deportivas en un contexto recreacional para personas en situación de discapacidad, ya sea para niños o adultos. El temario del curso va desde la historia del deporte adaptado a deportes adaptados para personas con lesión medular y parálisis cerebral, clasificación funcional del deporte adaptado, diseño de una sesión de entrenamiento en principios básicos, reglamentos, fundamentos técnicos de los deportes adaptados, diseño de actividades deportivas adaptadas y termina con una sesión acerca de golf ball. Los invitamos y ahora les mostramos un video de este encuentro realizado entre la Universidad de Concepción y el Club Renacer de San Pedro. Los invitamos y ahora les mostramos un video de este encuentro realizado entre la Universidad de Concepción y el Club Renacer de San Pedro. Los invitamos y ahora les mostramos un video de este encuentro realizado entre la Universidad de Concepción y el Club Renacer de San Pedro. Los invitamos y ahora les mostramos un video de este encuentro realizado entre la Universidad de Concepción y el Club Renacer de San Pedro. Los invitamos y ahora les mostramos un video de este encuentro realizado entre la Universidad de Concepción y el Club Renacer de San Pedro. Los invitamos a darles el School Renacer en la Universidad de Concepción ¡Suscríbete! 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 ¿Vamos a imputar de finales? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Aus! ¡Bravo! 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 ¡Bravo!